Borinque En la distancia pienso en ti Quisiera respirar frente a la mar Y si pudiera tenerlas para abrirlas Y volar por tus palmares Ay, por lo venía ¿Qué quieres? Y en la distancia pienso en ti Te juro que voy a volver Y voy a besar mi tierra cuando llegue Puerto Rico, tierra donde yo nací Aunque yo me encuentre lejos cada día Cada día que pasa pienso en ti Y si pudiera tenerlas para abrirlas Y volar para apreciar todo lo bella que tú eres Que me hace falta tu calor El aroma de tus pueblos y las caras de mi gente Borinqueña es mi lindo Puerto Rico, tierra donde yo nací Y aunque yo me encuentre lejos cada día pienso en ti Y en la distancia Y en la distancia Puerto Rico, yo pienso en ti Y en la distancia Yo pienso en ti Te canto Puerto Rico, mi tierra borincana Aunque yo me encuentre lejos, mi corazón te ama Te canto Puerto Rico, mi tierra borincana Aunque yo me encuentre lejos, tu nunca estas lejana Te canto Puerto Rico, mi tierra borincana Aunque yo me encuentre lejos, mi corazón te ama Voy a visitar los familiares y pasear por donde quiera Voy a visitar el morro y saludar nuestra bandera ¡Y Barzay! Puerto Rico, mi tierra borincana Cuando Dios te mandó hacer bajo del cielo una estrella Puerto Rico, mi tierra borincana Extraño el coqui y el gallo en las mañanas Te canto Puerto Rico, mi tierra borincana Tú eres mi inspiración Y en esta distancia Puerto Rico, mi tierra borincana Yo pienso en ti En ti Yo pienso en ti Yo pienso en ti Yo pienso en ti En ti Yo pienso en ti En ti En ti Conos en ti En ti En ti En ti ¡Gracias!